Si te alocas, me dejas, hacértelo hoy, la madrugada y la mañana, nos saludamos como si nada pasó. Lo que yo quiero es hacer la sed, yo sé que tú quieres también, yo ya la conozco a mi dulce, sé que tú a mí también. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, simplemente tú y yo. Un movimiento espacial, algo especial, Andalucía, pues vamos a empezar. Al diente sal, que la bestia va a casar, vendiste la trampa y tú fuiste la que caíste. Y tú a ver, tú haces una bella cosa, no soñarás con flores después de una buena rosa. Y tú a ver, que en mi cama no es celosa, sin oler ni arrecho, pero yo salgo con mi esposa. Y cuando nos vamos a parque, le digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores. Que a eso le gusta y acompañarla con botella de roce, roce. Y cuando nos vamos a parque, le digo cositas que enamoren, y si es posible regalo flores. Que a eso le gusta y acompañarla con botella de roce, roce. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Me gusta tenerla cerca de mí, en la lenta acariciarla, descontrolarla por la aventura agarada y su bala. En los rincones son algunos cantigarlas. Es como un duelo, pa' provocarte, pone sus manos en el suelo. Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo y la deseo, cuando la nena acelera no tiene freno. Con mi violeta, en la plaza, el amor difícil es olvidarse. Que tu cuerpo es la manera de veniarse y de entregarse. Se lo disfruta y no quiere desplegarse. Hoy voy a comerte con pasión y asistiré mañana, mañana. Hoy te haré cosas que no te dejarán con las ganas de parar, baby. Quiero besar cada parte de tu cuerpo. Te has convertido en mi mayor tormento. Besarte el cuerpo y pagando poco a poco. De solo pensar que me estoy volviendo loco. Con mi me da siempre una mirada. Que dice tanto, pero tú no dices nada. Si te lanzaré y la decisión tomará. Sería la única que mi vida arreglará. Con mi violeta, en la plaza, el amor difícil es olvidarse. Que tu cuerpo es la manera de veniarse y de entregarse. Se lo disfruta y no quiere desplegarse. Cuando tú y yo bailando hacemos el amor con yo pa' tú y yo. ¡Chens, opciones! El capitán Yandel. El patrón Yandel. ¡La leyenda! Llegaron los de rating. ¡El patrón! ¡High society! ¡Chancho! ¡La alta jerarquía! ¡Quito! ¡Nero! ¡Fino como el dinero! ¡Hey! Sencillamente, la sociedad del dinero. ¡Los ricos y famosos! ¡Alta jerarquía!